... Hay un importante cambio político y económico en el país que se está generando, ya está en acción. También me gustaría que me cuentes tu opinión acerca de lo que percibís vos para este año y para el futuro inmediato. Bueno, a ver, creo que estamos en el cambio más importante que hemos vivido los de mi generación, hablando de los que hoy tenemos alrededor de 50 años. Nosotros nacimos con el fin de la dictadura, vimos el principio de la democracia, quizás cuando digo lo más importante, bueno, el principio de la democracia es más importante, pero realmente el sacudón que está pegando el gobierno de Javier Milei es importante. Es un sacudón que, una lástima que hace algunos años cuando estuvo la oportunidad, no se terminó de dar. Y bueno, creo que está haciendo también repensar mucho a todo el arco político, que es lo que tiene que decir. No nos olvidemos, hoy a la mañana antes de venir para acá leía unos comentarios de Pichetto, criticando a Kicillof por su discurso, pero diciéndole, no podemos seguir pauperizando la población y siendo planeros, tenemos que pensar distinto. Realmente celebro eso. A nivel sector, bueno, somos un sector que siempre demandó libertad, que es un sector que sabe producir y que necesita libertad para producir más y mejor. Y bueno, creo que con los vaivenes, con las discusiones, con lo que sabemos que estamos pasando, se va a estar avanzando en ese lado. Y bueno, por último, yo creo que tenemos que ser todos conscientes que van a venir unos tiempos difíciles y como empresarios tenemos que estar preparados a acompañar si queremos un cambio. Si no acompañamos, el cambio no se va a dar, porque realmente la situación va a ser dura. Entonces, yo realmente, y hoy por la mañana estuve en la charla de ACTE, Sembrando Valores, no se habló directamente, pero sí indirectamente de esto también. En estos momentos difíciles, ¿cómo podemos los empresarios acompañar a nuestros empleados? Para que, bueno, la regularización de la mentira en la que vivió Argentina, el boleto de colectivo hoy a 300 pesos sigue siendo el más barato del mundo, lejos. Pero hay que entender que para el bolsillo de una empleada doméstica o para el bolsillo de un trabajador rural o de un trabajador administrativo, esos 300 pesos son muy altos. Entonces, vamos a tener que acompañar desde el empresariado para que nuestros empleados, que la población no se desespere, tratar de poner nuestros hombros y nuestras herramientas al alcance para que el daño no sea tan grande y para que realmente en dos años, como dice mi ley, y creo en lo que él dice, empecemos a caminar una senda de recuperación. Una senda que volvamos a ser uno de los cinco países más ricos del mundo, que lo fuimos. Y da lástima ver dónde estamos hoy. ¡Gracias!